Que yo como la vea, le voy a meter tal presión que la puedo escupir y la puedo, no pegarla, pero puedo decirle Eres loco, así hijo de puta ha visto en mi vida, verga, y no quiero, necesito más Diego, dime cómo hago para que esa tía, cómo hago para que se le cuenta de que es una chantajista, hija de puta, cabrona y sincera, guarra sucia y que viene encima de aquel peliculante de postres de pelotas con el medio abierto a los jardineros ya que dice la son polvo, como yo me he hecho un hueso ¡Cuentista! ¡Cuentista! ¡Víctima, cuentista! ¡Majadera! ¡Sucia! ¡Insintera! ¡Indigna! ¡Que concedería la chauta! ¡Falsa! ¡Indigna! ¡Insintera! ¡Mentiosa! ¡Sutia! ¡Majadera!